Requisitos para aperturas de bodegas de GLP, transportación de gas, límites de venta en zonas, precio del recorrido y en bodega, fueron las inquietudes que presentaron sujetos de control dedicados a la comercialización de combustibles. Entonces ese tanquero de transporte de combustible es del gas provincial, entonces yo lo que hago, mi curiosidad era cómo son los movimientos que hacemos para transportar el combustible. Si podemos nosotros cargar de los surtidores o solamente de los terminales. El clima no impidió que usuarios de distintos sectores de Napo asistieran a la jornada de socialización. Los funcionarios públicos también expusieron sus preguntas. Todos los equipos, vehículos que puedan llegar rodando a la gasolinera pueden estar bajo la misma modalidad de contrato y lo que no puede llegar rodando como son excavadoras de orugas y ese tipo de vehículos, toca ver el tema del catástrofe industrial. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, ARCH, en su noveno aniversario informó a la población que su objetivo principal es controlar, regular y fiscalizar todas las actividades operacionales. El precio que es la gasolina, el GLP, el gas licuado de petróleo que es subsidiado por el Estado, llegue al consumidor final en un precio que se enmarque dentro del marco legal. En Napo, en todos sus cantones, existen 10 estaciones de servicio. Los técnicos del ARCH realizan controles mensuales y anuales para vigilar el cumplimiento de la normativa legal. Nosotros en la inspección anual se verifica la infraestructura como es los techos que estén en buen estado, el piso que estén libres de productos inflamables. Entonces, con esto nosotros garantizamos el buen uso del GLP y la seguridad a la zona. Según el ARCH, el abastecimiento del combustible se da según el cupo que llegue a la provincia. En Napo, mensualmente se consumen 600 mil galones de extra, 900 mil de diésel y de super 22 mil. Ali TV, tu televisión amazónica.